Martes y 13 de noviembre, vamos a referirnos principalmente. Hoy es el Día Nacional del Periodismo. Vamos después te digo, también es el Día Internacional de los Récords Guinness. Por cierto, aquí en Next tenemos uno cuando se hizo el zancocho más grande de todos. Así que, pues, para que vean que aquí también tenemos nuestro récord Guinness. Hay solamente cuatro panameños que tengan récord Guinness. Ojo, búsquenlo en el libro para que vean. Solo cuatro. Vamos a 1918, porque un día como hoy, más adelante me referiré al Día del Periodista, inicia la ocupación del Imperio Otomano. Ese Imperio Otomano, pues, de ingleses como franceses, se partieron. Y ya siempre les he recordado. Hicieron una especie de elíptica desde Haifa, en Israel, hasta Basora, en el actual Irak. Y dijeron, la parte de arriba es tuya y la parte de abajo es mía. Siria quedó bajo el dominio francés. Líbano quedó bajo el dominio francés. Irak, un país que se inventaron los ingleses, igual que Kuwait. Y, bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Tirar la piedra a un avispero. Que hasta el día de hoy estamos sufriendo la consecuencia del desmantelamiento de ese gran imperio que fue, pues, el Imperio Otomano, de 400 años. En esa área convulsa, ese cruce de caminos en el Medio Oriente. Vamos a 1927. ¿Por qué? Porque por iniciativa de este hombre, Guillermo Andréve, se constituye la primera asociación de periodistas de Panamá. ¿Y por qué lo hace? Evocando la figura de Gaspar Octavio Hernández. Pues, un joven santanero. Que, pues, en su momento, pues, además de ser poeta, hizo el himno a la bandera, hizo varios escritos. Bueno, él era jefe de redacción del diario La Estrella de Panamá y muere en el diario La Estrella de Panamá de una especie de colapso. Pues, en honor a él, y recordando su fecha de adyecimiento, ahí lo tienen, hoy, 13 de noviembre, se celebra el Día del Periodista Panameño. Y, posteriormente, pues, la creación del Sindicato de Periodistas de Panamá en el año de 1947. Y, pues, el Colegio de Periodistas en 1982. El Fórum de Periodistas en 1991. Y así sucesivamente las diferentes organizaciones, la Asociación Panameña de Radifusión, por ejemplo, pues, de 1957. Vamos a 1982, porque es uno de los monumentos, pues, más contradictorios de la historia. ¿Por qué le digo contradictorio? Porque cuando termina la Primera Guerra Mundial, ¿qué se decide? Bueno, vamos a hacer un monumento al soldado desconocido. ¿Por qué? Porque había tantos muertos que lo mejor era hacer un anónimo y que ese anónimo representase a los millones de muertos que hubo. ¿Qué se hizo en contraposición con la Guerra de Vietnam? Primero, este es el primer monumento hecho, diseñado por una mujer. Y es como si fuera una especie de pirámide. Vamos a poner los nombres de todos los que murieron en Vietnam. Sí, y ahí están los nombres de los 59.434 americanos muertos en esa guerra en Indochina. Pues, pasamos de recordarlos de forma anónima a recordarlos de forma individual. Y el impacto cuando se inaugura este centro, inaugurado por el presidente Reagan, fue tal, bueno, que las filas de personas, pues, buscando el nombre de su pariente fallecido, y ya que tener a tu muerto como si fuera un gran héroe, y sobre todo los americanos. No olvidemos el sentido americano que tiene del muerto en guerra. Pues, a los que hemos ido a Normandía y hemos visto esa esplanada de soldados y los bien cuidados que tienen, nos evoca mucho a lo que está aquí, en Corozal. Y eso fue un punto de contradicción durante la negociación de los tratados. Estados Unidos dice, ese territorio tiene que mantenerse como nuestro y nosotros tenemos que cuidar de nuestros muertos. Bueno, en base a esa nueva forma de evocar la guerra, porque los europeos sí son más prácticos en ese sentido, pues, se hace ese monumento a los caídos en esa guerra en Indochina. Vamos a 2015, porque un nuevo zarpazo cometió, pues, esa organización criminal llamada el Estado Islámico. ¿Esta vez dónde? En París, en una discoteca, y en un partido de Inglaterra, Alemania. ¿Se acuerdan? 13 de noviembre. Bueno, 137 muertos, 325 heridos, y la ciudad de la luz nuevamente, pues, viendo, militarizándose de una forma como no se había visto, pues, en muchos años. Así que, no olvidar que ese fantasma del terrorismo internacional sigue pululando por el mundo y siempre estar alerta. Es lo único que nos queda. ¡Gracias!